Los escucho hablar siempre de Marcelo y nosotros lo presentamos en nuestro proyecto del 2019 y Pablo hizo muy bien en repreguntarle y decirle, claro pero Marcelo se encargó de que todos bolivaristas y no bolivaristas lo sepan ¿Por qué Oriente no lo hizo? Y ahí un poco él dice, claro, es que, a ver, Bolívar tiene el respaldo de decir, bueno Marcelo voy a poner en 5 años esto, 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 esto Nosotros dependemos más de los socios y nuestro rango de movimiento económico es distinto y por eso van a sus tiempos, pero es un proyecto muy ambicioso Sí, es ambicioso y sabes lo que hace Ronald Raldes es, a ver, por ahí a la gente no le gusta mucho porque lo deportivo seguramente es lo primero que mira, la chance de haber descendido aunque sea indirectamente hasta la última fecha no es algo a lo que está acostumbrado un club como Oriente Petrolero pero Raldes ficha y maneja el club según el dinero que tiene, no hace locuras Sí, por eso me parece que es una buena gestión, ahí me da la sensación, si tú manejas y ahí estás bien En ese sentido, sí, es responsable Es responsable y es una buena gestión, por más que deportivamente no le haya acompañado los resultados ahora es una buena gestión Y el mismo Ronald lo dice en la segunda parte que vamos a ver ahora y habla de que no solamente deportivamente podría descender un club Dice, ¿qué hago si no me revalida la licencia de clubes? Claro, es un dirigente consciente y quiere hacer las cosas bien para tener la licencia en orden incluso con el fútbol femenino y con todas las divisiones Digo Sports